Libra, hola Libra, bienvenida a mi canal Luna Débora, Libra, aquí te traigo tu tirada sobre tu ex, Dulzura, esto es para su luna ascendente y Venus en Libra. Libra, te quiero recordar que esta tirada es general, toma lo que resuene contigo y lo demás, suéltalo al universo Libra, ya para una tirada personalizada conmigo mi amor. Mi amor, debajo del video te dejaré mi número de teléfono para que me envíes un mensaje a través de WhatsApp, Dulzura, que yo con mucho amor te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada personalizada, pero esta Libra es general, mi amor. Aquí vamos a ver sobre tu ex, Dulzura, en qué está tu ex, si piensa en ti, qué va a hacer y con qué intención hará ese movimiento. Libra, si no te interesa saber sobre tu ex, mi amor, debajo del video, en el canal ya está la tirada hace ya un par de semanas de soltero y economía, también está la de la semana pasada sobre qué viene hacia ti en un futuro próximo, la de amor, Dulzura, de tu persona especial, por si quiere ir a verla y esta no te interesa, porque esta Libra es para saber sobre el ex tuyo, Dulzura. Ahora, vámonos a preguntar a nuestros guías, Libra, en qué está tu ex, Libra, en qué está el ex de Libra. Aquí está, se quedaron varias cartas. Piensa en ti, tu ex, Libra, piensa en ti, qué hará, qué hará el ex de Libra, qué hará, gracias, gracias, ¿con qué intención? Arcano 15, Libra, el diablo, no sé si estará aliriando con un vainito, con un Capricornio, porque el diablo representa mucho a Capricornio, pero si no, es que Dulzura, ay Dios, aquí hay mucha química, porque en una tirada de amor el diablo es, uff, una química brutal, que este hombre, mi amor, te quiere comer de un solo bocado. Vamos a ver, en qué está este ex de Libra. ¡Wow! ¡Me encanta! Nueve de oro, el nueve, ¿por qué me gusta la energía de tu ex, Libra? Porque el nueve de oro es una persona con una energía muy elevada, tiene una autoestima muy buena, esta persona es muy segura de sí, o sea, cuando somos seguros de nosotros, ¿cómo te digo? Vamos por lo que queremos, vamos por lo que queremos. ¡Wow! Pero lo que yo quiero es estar solo, sola. Él se siente, ella se siente tan pleno, consigo mismo, tan en su piel, que, y eso no es malo. Tú es maravilloso, de que yo no dependo de ti para yo ser feliz, yo soy feliz por mí, yo soy feliz conmigo. Yo, me encanta mi soledad, disfruto de mi soledad, yo no sé mañana, pero por ahora yo quiero estar solo, yo quiero estar sola, yo no quiero una relación de compromiso. Vamos a pasarla bien, Libra, pero, pero no me pidas que nos mudemos, no me pidas que nos comprometamos, no sé mañana, vuelvo y te digo, Libra, tú me encanta, pero, pero por ahora yo quiero estar solo, yo quiero estar sola, yo no soy de la persona que se levantan por la mañana amargada, porque estoy durmiendo solo, solito, solete, necesito un hombre en mi cama, necesito una mujer en mi cama. Esta persona no es así, no es así. Te lo digo porque habemos personas así, habemos personas que no soportamos la soledad, esta persona disfruta, tu ex disfruta de tu soledad, de su soledad. Y te lo ha dicho, Libra, él o ella te lo ha comunicado. Contigo, uff, tienen un sexo brutal, se la pasan brutal, pero tú dijiste, no, yo lo lamento mucho, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo quiero una relación, tú te quieres divertir, yo no soy eso. Y Libra, te felicito, mi amor, te felicito, porque esta persona quiere estar solo, quiere estar sola, no porque sea malo, no porque sea un jugador, no porque sea un hijo de puta, quiere estar solo, quiere estar sola porque le gusta su soledad, por ahora quiere disfrutar de su soledad. Tú, mi amor, no quieres eso porque tú ya, tal vez ya estás, todos tenemos un reloj biológico y tu reloj biológico ya te dice, hey, es hora de tener una relación sólida, es hora de tener una familia, es hora de tener hijos. Ve, o sea, tu postura está bien, la postura de tu persona está bien. ¿Qué yo, coño, Juana, y entonces, que yo te puedo decir con esto, mi amor, esta persona no te puede dar lo que tú quieres, pues deja esto atrás, que si esta persona te ama de verdad, más que sexo, te ama, se enamoró de ti, tal vez no sale más adelante, Libra, yo te apuesto a ti, que él va a querer venir a querer algo más contigo o ella. Si no, dulzura, pues simplemente se va a retirar y va a seguir viviendo su vida como él o ella la quiere y tú, dulzura, vas a dejar espacio para que entre la persona a tu vida, que sí te va a dar esa relación que tú quieres. Porque eso es lo que hacemos cuando hacemos espacio. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando hacemos cambio. El universo no dice, muéstrame cambio, que yo te mostraré milagro. Ve, o sea, la postura de los dos es válida. Tú no quieres juego porque tú quieres algo ya sólido, porque tú dices, ya basta, ya yo no quiero más, idas y venidas. Y esta persona no quiere algo serio porque simplemente se siente cómodo solo, se siente cómoda sola. No porque sea una persona que quiere estar una con nueve, mañana no veo eso ahí, de que yo soy solo, soy sola porque hoy estoy con una, mañana estoy con otra y vainita. Si no, es como que esa persona se siente cómoda así. Espero que me entiendan el mensaje que estoy recibiendo. Vamos a ver si piensa en ti. ¡Guau! No solo piensa en ti. Él o ella quiere volver a entregarte esa copa. Vamos a ver, vamos, vamos a ver qué va a hacer si va a entregar esta copa. Sí, guau, mira. Mira, este rey, bueno, es un rey. Los caballos son reyes, señores. Los caballos de basto, caballos del que sea, son reyes. Es un caballo de copa. Es un caballo de copa que quiso, se distanció, pero se fue con esa copa porque dijo, no, yo no la voy a entregar. Pero él o ella está pensando en llevarte esa copa. Es que no ha dejado de ver hacia ti. Yo me alejo, pero yo sigo mirando hacia Libra. Yo sigo mirando el ver, el ir hacia Libra. Quiero dar la vuelta en U para ir hacia Libra. Mira, aquí voy romántico, pero él va a dar la vuelta en U, pero va a ir de una manera pasional, desde ya te lo digo. Va a ir de una manera pasional, pero eso nos lo va a aclarar esta carta que con qué intención, ah, que no te puede soltar. Ve cómo se compagina. O sea, que yo te puedo decir, mi amor, él va a volver, ella va a volver, pero va a volver de una manera otra vez pasional, porque no tengo acá una carta que me diga a mí que va de una manera a ofrecerte algo sólido, queriendo todo. No lo tengo porque el caballo de basto se mueve con pasión. Yo me devuelvo, yo me alejo de ti, yo me voy de ti porque lo que tú me estás pidiendo yo no te lo puedo dar porque yo esta copa no la quiero entregar porque yo no quiero involucrar sentimiento. Yo quiero esto, yo no quiero involucrar sentimiento, pero yo me doy la vuelta en U, pero me doy como un caballo de basto. Ahora, si este caballo de copa estuviera de frente, o por ejemplo, en vez de un caballo de basto, a mí me sale, vamos a poner una sota de copa, un rey de copa, una reina de copa. Yo te digo a ti, libra, un ocho de copa. Bueno, mi amor, esta persona se quiso ir con su copa porque no quiso involucrar emociones, pero este caballo se va a devolver a ofrecerte esta copa. No te puedo decir esto porque es un caballo de basto. Es que este caballo de copa me dice, no, yo no voy a dar sentimiento, sentimiento, yo la voy a volver a buscar, yo lo voy a volver a buscar, pero otra vez de una manera apasional. ¿Por qué? Porque yo intento dejar a libra atrás y no puedo, no puedo soltarla, no puedo soltarlo. Y tú me dirás, bueno, pues si no me puedes soltar que se decida. Entonces yo te digo a ti acá, libra, si quieres algo serio, mantente en tu postura porque él o ella te va a volver a buscar, pero de una manera apasional, otra vez. Porque no te puede dejar atrás, la verdad que decirla. Y si no te puede dejar atrás es porque tiene sentimientos por ti, libra. Porque si no tuviera sentimientos por ti, ya te hubiera dejado atrás. Ya te hubiera dejado atrás. Entonces, quieres una relación seria, no quieres una relación de amigo con derecho, mantén tu postura. que él o ella tendrá que venir como este caballo de copa a ofrecerte esa copa, si no te quiere perder. Vamos a ver qué te aconsejan, libra. Vamos a ver qué consejos te me dan, mi amor. Porque de que vuelve, vuelve, pero de una manera apasional. Va a volver otra vez a dejar esa copa atrás. Mantén la mente abierta porque tu alma gemela puede diferir del tipo de persona que tú pensaste que era, libra. Está lidiando con una alma gemela. Tu vida amorosa está siendo influenciada por los niños. No sé qué tenga que ver esta carta contigo y tu ex. Y exprese su amor. Ve. Vuelve otra vez de una manera apasionada, como lo que te dije. Mantente en tu postura. O sea, exprésale lo que tú quieres de nuevo. Juana, ya se lo dije. Vuelveselo a repetir. Dile, yo no te puedo aceptar. Yo no voy a tener sexo contigo. Todo o nada. Se va a volver ahí. Es posible. No te quiere perder. Volverá a entregarte lo que tú le estás pidiendo. Esperemos que la semana que viene, cuando yo vuelva a hacer la tirada sobre tu ex, esta persona tenga otras energías de querer venir a tenerlo todo contigo. De excepción. Te llevaste una decepción con esta persona. Ve. Es muy pronto. Es que el caballo de basto es pronto, mi amor. Esta persona viene pronto, pero se va a acercar de una manera apasionada, libra. Lo siento mucho, mi amor. Pero vuelve de una manera apasionada. Que tú lo aceptes, pues, es tu decisión. Recuerda que la co-creadora, el co-creador de tu vida, eres tú. Tú decides qué hacer con ella, mi amor. Libra, hasta aquí llegó tu tirada. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo a pasar. Que ya vendrá otra. Que si resuene contigo, tal vez la próxima semana. Recuerda que para una personalizada, debajo del video estará mi teléfono. Envíame un mensaje por WhatsApp, que yo con mucho amor te voy a dar toda la información que necesite. Libra, suscríbete al canal y pícale a la campanita para que puedas seguir recibiendo esta tirada, mi amor. También si quieres compartir el video, estás en todo tu derecho. Ve por Instagram, lunadebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Te quiero un chorro, Libra. Bye, mi amor.